Han habido bastantes cambios a lo largo de los muchos años que grabaciones La Voz de Dios ha estado proveyendo el mensaje del profeta de Dios para la novia alrededor del mundo. Durante los últimos 40 años, hemos visto la mano de Dios proveer un avance tras otro, todo para equipar a su novia. Hemos pasado de carretes a cintas de cassette, a CDs, a MP3 y M4A. A su vez, los dispositivos para reproducir estos formatos han pasado de ser enormes y costosos equipos de una sola grabación a dispositivos de bolsillo con capacidad para miles de archivos. Y ahora hemos alcanzado otro nivel de avances aún mayores. Fue en enero de 1986 cuando Grabaciones La Voz de Dios produjo su primer sermón traducido del mensaje 62-12-31, La Lucha, en el idioma kiswahili. Se grabó en lo que llamamos el formato de cinta doblada en la que se reproduce un segmento del audio original en inglés y luego se reproduce un segmento de la traducción extranjera, repitiendo esto hasta el final del sermón. Era fácil de entender, pero la traducción completa duraba el doble que el sermón original en inglés. He aquí un ejemplo de una cinta doblada. No matter how much it was contrary, how much his organization said it was contrary, he's seen God vindicating that end. And he knew he was a prophet. And if he was a prophet, the word of the Lord comes to the prophet. And he knew what he was talking about. We can have a profit. So courage or no have a profit. We are a prophet. We are a prophet. Durante los últimos 37 años, este ha sido el método para que los creyentes que no hablan inglés escuchen el mensaje. Sin embargo, a lo largo de los años, hemos recibido numerosas peticiones para poder escuchar la voz traducida al mismo tiempo que escuchan la voz del hermano Branham. Teniendo más de 8,400 archivos traducidos del mensaje que fueron preparados en formato de sermones doblados, la idea de volver a adaptar o traducir estos sermones parecía una tarea imposible. Aún así, había una carga en nuestros corazones de suplir esto para los hijos de Dios. Y el Señor nunca deja de suplir la necesidad. En los últimos años, el Señor ha desarrollado un talento extraordinario para llevar a cabo esta visión. En su tiempo perfecto y a través de su ayuda, el equipo de grabaciones La Voz de Dios ha sido capaz de crear un software altamente desarrollado para analizar todas nuestras cintas dobladas. Este nuevo software colocó marcadores de división entre la voz del hermano Branham y la voz de los traductores y fue capaz de dividir automáticamente más de 5,000 cintas dobladas. Después, un equipo de 16 empleados de grabaciones, La Voz de Dios dedicó tres meses completos a revisar y ajustar más de cuatro millones y medio de estos marcadores con el propósito de alinear y dividir correctamente las dos voces en las cintas dobladas restantes. Una vez que tuvimos las cintas separadas, pudimos generar nuevos archivos para la aplicación La Mesa para reproducir los sermones traducidos como si fueran traducciones en directo. Aquí es donde el traductor traduce al hermano Branham casi en tiempo real. Esto lo llamamos audiodinámico. Este es un pequeño ejemplo de un archivo de audiodinámico. Fue un proceso muy largo y complicado, pero los resultados fueron asombrosos y exactamente lo que necesitábamos. Ahora, todos los creyentes que hablan otros idiomas pueden escuchar la voz del hermano Branham y la voz de los traductores al mismo tiempo, como si fueran traducciones en directo. Para aquellos que estaban escuchando una cinta doblada de cuatro horas, ahora pueden escuchar en tiempo real igual que nosotros. También pensamos que era muy importante asegurar que la voz del hermano Branham pudiera oírse claramente en este nuevo formato de audio, por lo que incluimos una función especial que le permite al usuario ajustar el volumen de audio tanto del hermano Branham como de la voz del traductor. En estos ajustes, la voz del hermano Branham no puede estar por debajo de un mínimo establecido, de modo que siempre se escuche en las grabaciones. Estamos muy contentos de anunciar que este nuevo sistema de audiodinámico para nuestros hermanos y hermanas que hablan otros idiomas, acaba de ser lanzado en una nueva actualización de la aplicación, La Mesa. Sabemos que esto será una gran bendición para miles y miles de creyentes en todo el mundo, y no podemos esperar el escuchar los comentarios. Nunca deja de sorprendernos el gran cuidado que Dios tiene en asegurar que su voz para esta generación sea escuchada, por todos los que desean escuchar. Nuestros equipos de traducción de todo el mundo están traduciendo y grabando constantemente más sermones, y cada nueva grabación tendrá este nuevo formato. Esto también nos lleva a muchos otros desarrollos que nos gustaría compartir con ustedes, de los que hablaremos en futuros segmentos de Lifeline durante las próximas semanas, así que manténganse atentos. Hasta entonces, que Dios les bendiga y sigan presionando Play.